Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo, curiosa boquita Que el jugo se presta, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Y me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Y me está diciendo que besa, que besa la condenada Y que ese mordisco no sabe nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo, curiosa boquita Que el jugo se presta, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Y me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Y me está diciendo que besa, que besa la condenada Y que ese mordisco no sabe nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo, curiosa boquita Que el jugo se presta, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Y que ese mordisco no sabe nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita